La repolítica, Ron DeSanti, Trump, lo primero, parece que el encauzamiento en Nueva York a Trump es algo que va a toda marcha. ¿Su impresión podría terminar antes de las elecciones Trump encauzado o esto es nada más fuegos artificiales? Toda la gente de Nueva York, todos los demócratas están detrás del presidente, del expresidente. Ahora, si los cargos son válidos, eso es otra pregunta. Pero el problema es que si traen cargos, entonces tiene que ir al juramiento, tiene el trial, el jurado, etc. Eso va a tomar tiempo, va a estar involucrado en algo. Seguro que los medios de comunicaciones como CNN, NBC, todo va a estar ahí todo el tiempo. Mira lo que está pasando con el presidente Trump. Así que puede ser, para él, puede ser que es un distraction. Tiene que estar mirando lo que está pasando en Nueva York y otras partes. Y también tratando de llevar la campaña que ahora va a empezar, ahora de verdad, para la presidencia del 24. Desde la última vez que conversamos, porque lo habíamos hablado la última vez, pero hasta hoy, el crecimiento, el sentimiento dentro de los republicanos, a mi modo de ver, en contra de la guerra de Ucrania o de la ayuda a Ucrania, ha ido creciendo. Y ya se manifiesta en las declaraciones que ha hecho tanto el propio Trump como las declaraciones que ha hecho Ron DeSantis. En el programa de Tucker Carlson, Ron DeSantis. No, pero si tú lees de verdad lo que hizo DeSantis, era mucho más... La primera parte. Sí, era mucho más... en inglés se llama nuanced. Nebuloso. Sí, sí, es nebuloso. Y yo creo que es, mira, tenemos que ayudar a Ucrania. Está en una lucha contra Rusia. Rusia no es amigo de nosotros. Rusia no es amigo del pueblo cubano tampoco. Y ellos están invadiendo un país libre, democrático. Y eso yo creo que, bueno, no se debe aceptar. Ahora, ¿qué tipo de ayuda se necesita? Primero, ellos están peleando. Ellos están peleando. No los americanos, ellos. Simplemente están pidiendo ayuda de armas. No es muy diferente de lo que hizo los rusos y China con Vietnam durante la guerra de Vietnam. Que fueron, se supone que eran nada más que los vietnamís que estaban luchando del norte contra el sur. Pero le dieron armas por 10 años y armas bastante sofisticadas. Acuérdate que en esa guerra los Estados Unidos perdió 10.000 aviones. Así que helicópteros y aviones, 10.000 helicópteros y aviones perdió los Estados Unidos con las armas que le mandó China y Rusia a Vietnam. Así que, y al final, ¿quién ganó? Ganaron ellos. Así que, eso también. Yo soy una persona que miro la historia. Entonces, ¿qué pasó hace 40 años? Pero es muy peligroso si Rusia puede ganar esa. Claro, no. Lo que pasa es que ha entrado dentro del debate del gasto público enorme de este gobierno y cómo separar una cosa de la otra. Gracias. 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 Gracias.